¡Gol Buster! ¡Oh, miren! ¡Es Buster! ¡Nuestro autobús amarillo favorito! Pero espera, no te ves tan amarillo brillante como de costumbre. Creo que necesitas una nueva capa de pintura. ¿Te ves algo descuidado? ¡Gran idea! Una visita al taller de pintura lo arreglará. Ese parece ser un cliente satisfecho. Buster está ansioso por su nueva capa de pintura amarilla. ¡Se verá como nuevo! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Oh, no! Buster ha mezclado las latas de pintura y parece que no se ha dado cuenta. ¿Será ese el color correcto? ¡Allí vamos, Buster! ¡Una nueva capa de pintura amarilla! ¡Oh, no! ¡Eso no es amarillo! ¡Buster está pintado color rojo! ¡Mira tu reflejo, Buster! ¡Rápido, rápido! ¡Regresa al taller de pintura! ¡Oh, no! ¡Has tumbado todas las latas de pintura! ¿Cómo podrás saber cuál es el color correcto? ¡Oh, no! ¡Eso no está bien! ¡Ahora Buster es azul! ¡Jessy está muy sorprendida! ¡Sí, es porque eres azul, Buster! ¡Allí va a intentarlo de nuevo! ¡Quizás esta vez salgas amarillo! ¡Ahora Buster es verde! ¡Mira qué confundido está todo! ¡La cuarta es la vencida! ¡Cierra los ojos y desea amarillo, Buster! ¡Oh, no! ¡Ahora Buster es color rosa! Parece que Jessie y Scout aún no te reconocen, Buster. ¡Espera, Buster! ¡No creo que esa sea la solución! ¡Buster! ¡El autobús arcoiris! ¡Eres un arcoiris, Buster! ¿Cuál será la lata correcta? ¡Una de estas debe ser color amarillo! ¡Ahora sí! ¡Ese es el Buster que todos conocemos! ¡Con una nueva y brillante capa de pintura amarilla! ¡Esa sí que fue una aventura colorida! ¡Aquí viene Buster el autobús! ¡Me pregunto qué hará hoy! ¿Qué es eso? ¡Mira ese cartel, Buster! ¡Esas ruedas se ven tan nuevas y brillantes! Quizás es hora de conseguir nuevas ruedas, Buster. ¡Oh, miren! ¡Es Jessie Jeep! Parece que tiene dificultades para subir esa colina. ¡Y aquí viene Buster! Pobre Jessie, creo que necesita ayuda, Buster. Parece que sus ruedas no se adhieren a la carretera. ¡Ya casi llegas, Jessie! ¡Sigue intentando! ¡Oh, Buster! Sé que quieres ir a buscar esas ruedas, pero tu amiga Jessie necesita ayuda. ¡Oh, no! ¡Jessie se desliza hacia atrás! ¡Ah! ¡Bien hecho, Buster! ¡Regresaste para ayudar a Jessie! ¡Eso es muy amable de tu parte! ¡Oh, no! ¡Algo anda mal con el remolque de Jessie! ¡Parece que el peso del remolque la lleva muy rápido puesta abajo! ¡Ha perdido el control, Buster! ¡Rápido, Buster! ¡Debes ayudarla! ¡Tranquila, Jessie! ¡Buster está cerca! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Buster, mantén el control del remolque para que no se vuelque! ¡Oh, no! ¡Va directo hacia el taller! ¡No podrá frenar a tiempo! ¡Gran idea, Buster! ¡Usa tus frenos para desacelerar a Jessie! ¡Eso estuvo cerca! ¡Bien hecho, Buster! ¡Y mira! ¡Son las nuevas ruedas que buscabas! ¡Oh, pobre Jessie! ¡Sus ruedas están gastadas! ¿Buster? Creo que hay alguien que las necesita más que tú. ¡Así es, Buster! ¡Bien hecho! ¡Jessie realmente necesita ruedas nuevas! ¡Se ven geniales, Jessie! ¡No tendrás ningún problema para llevar tu remolque ahora! ¡Y subir colinas será fácil! ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Jessie! ¡Hola, Buster! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Parece que Buster está enfermo! ¡Hola, Scout! Creo que Scout quiere jugar. Pero creo que Buster no podrá jugar hoy. No se siente nada bien. ¡Rápido, Scout! ¡Busca ayuda! ¡Oh, pobre Buster! ¡Tranquilo! ¡Todos nos sentimos mal de vez en cuando! ¡Oh, miren! Scout ha traído a Amber en la ambulancia para que revise a Buster. ¡Gran idea, Scout! Amber sabrá qué hacer para que Buster se mejore. Parece que Amber en la ambulancia ayuda a Buster a entrar en la cochera. Veamos si puede descubrir qué anda mal. Primero, revisemos las ruedas de Buster. ¡Oh, miren! Esta perdió mucho aire. ¡Hay que inflarla! ¡Así es! Ahora se ve bien. Buster ya parece sentirse mejor. ¡Oh, pero todavía está algo enfermo! ¡Ah! ¡Ah, sí! Revisemos la temperatura de Buster con un termómetro. No se ve muy bien, Buster. Es hora de que Amber revise el motor de Buster. ¡Oh, no! Buster tiene una pérdida de aceite. ¡Con razón se siente mal! Amber lo arreglará con su llave. ¡Tranquilo, Buster! Terminará pronto. Solo unas vueltas más. ¡Ahora sí! ¡Gran trabajo, Amber! Parece que Buster ya se siente bien otra vez. Creo que ahora sí puede salir a jugar, Buster. ¡Está muy contento! ¡Ese es el Buster que todos conocemos! Es hora de que Amber regrese. ¡Adiós, Amber! Gracias por ayudar a Buster. Y ahora Buster y Scout pueden salir a jugar. ¡Adiós! Aquí vienen Buster el autobús y Terry el tractor. Parece que se preparan para correr una carrera. Buster se siente muy seguro de sí mismo, pero eso no impresiona mucho a Terry. Le pregunto quién ganará. ¡Aquí vamos! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Y allí van! ¡Buster lidera la carrera! ¡Vamos, Terry! ¡Puedes hacerlo! Creo que Terry no es tan rápido como Buster. ¿Pero qué estás haciendo? ¡Oh, Buster! ¡Qué travieso estás presumiendo! ¡Pobre Terry! Buster está muy seguro de que ganará. ¡Pero todavía no cruzas la meta, Buster! ¡Sigue adelante, Terry! ¡Aún puedes lograrlo! ¡Oh, Buster! ¡No te rías de Terry! ¡Eso no es nada amable! ¡Vamos, Terry! Demuéstrale a Buster que no solo hay que ser rápido para ganar una carrera. ¡Buster está muy por delante ahora! ¡Miren cómo corre a toda velocidad sobre los charcos de barro hacia la meta! ¡Oh, Buster! ¡Es verdad que hace calor, pero no puedes estar cansado! ¡Todavía no terminas la carrera! ¡Mira! ¡Allí hay un manzano! ¡Creo que Buster tomará una siesta a la sombra! ¡Buster, creo que tienes demasiada confianza! ¡Oh, no! ¡Buster se quedó dormido! ¡Y miren quién es! ¡Terry el tractor! ¡Ha logrado pasar a Buster! ¡Oh, Buster! ¡Has dormido demasiado tiempo! ¡Ahora corre a toda velocidad hacia la meta! ¡Creo que se llevará una sorpresa! ¡Ya casi ahí, Buster! ¿Pero dónde está Terry? ¡Ja, ja! ¡Allí está! ¡Terry cruzó la meta primero! ¡Travieso, Buster! ¡No deberías haber dormido tanto! ¡Y tampoco deberías haber presumido! ¡Ahora sabes que se gana una carrera lento, pero seguro! ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Terry! ¡Pobre Buster! ¡Está muy aburrido! ¡Sólo se quiere divertir! ¡Le hace falta un buen amigo para jugar y compartir! ¡Piu, piu! ¡Has oído ese pío! ¡Robin, el petirrojo debe ser! ¡Pío, pío! ¡Dónde está Robin! ¡Aquí no lo puedo ver! ¡Allí está el alegre Robin que canta al volar! ¡Y tiene una gran sorpresa que a Buster le quiere mostrar! ¡Allí van hacia la nieve que van a encontrar! ¡Piu, pío, pío! ¡Robin tiene una bufanda! ¡Para qué se puede usar! Buster, qué idea genial la nieve hay que apilar Con tres bolas y algo de magia Un muñeco de nieve pueden armar Está casi listo, se ve muy bien Y Robin trae algo más Una bufanda a rayas Carbón para botones Robin, ¿ahora dónde vas? Ahí está, trae una zanahoria Esa es la nariz Solo le falta algo más Para hacer un muñeco muy feliz ¡Piu! Una ráfaga de viento Trae un sombrero ideal ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Ese es el toque final! Ahora el muñeco de nieve ha cobrado vida Y Buster tiene dos amigos para jugar todo el día ¡Oh, miren! Son Buster y Scout Están jugando en la nieve y se divierten mucho Dando saltos y giros ¡Hola, señor muñeco de nieve! ¡Oh, qué es lo que ha visto Scout! ¡Se ve muy emocionada! Me pregunto de qué se trata, Buster ¡Wow! ¡Es una laguna congelada! ¡Mira cómo Scout patina sobre el hielo! Lo hace muy bien, ¿no es así, Buster? ¡Vamos, Buster! ¿Por qué no lo intentas? ¡Ten cuidado! ¡Oh, pobre Buster! El hielo es muy resbaladizo ¡Pero eso no detiene a Scout! ¡Mira qué bien lo hace! ¡Creo que Buster tiene miedo de resbalarse en el hielo! ¡Vamos, Buster! ¡No hay nada que temer! ¡Muy bien! ¡Pronto lo lograrás! ¡Y allí va Buster sobre la laguna congelada! ¡Patina muy bien! ¿Los dos se divierten tanto patinando sobre el hielo? ¡Bien hecho, Buster! ¡Impresionaste mucho, Scout! ¡Oh, wow! ¡Miren qué alto salta Buster! ¡Mira, has quebrado el hielo! ¡Se quiebra cada vez más! ¡Y ahora alrededor de Scout! ¡Está atrapada! ¡Buster, qué vas a hacer! ¡Si te acercas, el hielo se romperá! ¡Gran idea! ¡El muñeco de nieve no romperá el hielo! ¡Por favor, muñeco! ¿Los puedes ayudar? ¡Allí va al rescate de Scout! ¡Gran trabajo, muñeco de nieve! ¡Bien pensado, Buster! ¡Creo que Buster y Scout patinaron suficiente por hoy! ¡Gracias, señor muñeco de nieve! ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Scout! ¡Buster, despierta! ¡Hay un copo de nieve! ¡Eso solo puede significar una cosa! ¡Debe estar nevando! ¡Wow! ¡Está nevando! ¡Sí! ¡Pero espera! ¿Dónde está el árbol de Navidad? ¡Ese no nos va a servir! ¡Oh, mira! ¡Es un amigable petirrojo! ¡Me pregunto qué está diciendo! ¡Creo que quiere que Buster lo siga! ¡Oh, quiere ayudar a Buster a encontrar un nuevo árbol de Navidad! ¡Esos no están del todo bien! ¡Wow! ¡Eso se ve increíble! ¡Buster está de acuerdo! ¡Ese es un gran árbol! ¿No es así, Buster? ¡Con cuidado, Buster! ¡Está tambaleando! ¡Sigue así, Buster! ¡Ya casi lo logras! ¡Wow! ¡Allí vamos! Buster lo transporta de vuelta al garaje. Me pregunto si entrará. Se ve muy grande. Ten cuidado con las vueltas, Buster. ¡Oh, no! ¡Buster! ¡Mira detrás! ¡Has perdido el árbol! ¡Mira detrás de ti! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido, Buster! ¡Da la vuelta! ¡Oh, no! ¡El árbol se está alejando! ¡Rápido, Buster! ¡Intenta alcanzarlo! ¡Ahora está rebotando entre todas las luces de Navidad! ¡Esto no está nada bien! ¡Rápido, Buster! ¡Deprisa! ¿Crees que Buster lo logrará? ¡Oh, no, Buster! ¿Qué le sucede a tu árbol de Navidad? ¡Mira cómo salta por el aire! ¡Qué suerte, Buster! ¡Eso es un alivio! ¡Se ve genial! Y al menos ahora no tienes que decorarlo. ¡Qué árbol de Navidad fantástico! ¡Y qué bueno que llegó en una pieza! ¡Allí está Terry Scout! ¡Han venido a celebrar las fiestas junto a Buster! ¡Bien hecho! ¡Y felices fiestas, Buster! ¡Buster no se ve muy contento! ¡Vayamos a ver qué le sucede! ¡Parece que Buster está aburrido! ¡Se quedó sin cosas para hacer! ¡Escuchan eso! ¡Sí, es el amigo de Buster! ¡Robin el Petirrojo! ¡Pero dónde se encuentra! ¡No lo veo en ninguna parte! ¿Ustedes sí? ¡Ah! Buster suspira porque no tiene a nadie con quien jugar. ¡Oh, mira! ¡Allí está! ¡Y lleva el adorno de Navidad de Buster! ¡Creo que quiere que lo sigas, Buster! ¡Vamos! ¡Veamos qué te quiere mostrar! ¿Qué es eso? ¿Trae una bufanda? ¡Gran idea, Buster! ¡Los dos deberían hacer un muñeco de nieve! ¡Miren cómo usa sus ruedas para apilar la nieve! ¡Qué inteligente eres, Buster! ¡Wow! ¡Ya está tomando forma! ¡Y esa es la cabeza! ¡Bien hecho, Robin! Todo muñeco de nieve necesita su bufanda. ¿Pero y esos trozos de carbón para qué son? ¡Claro! Robin fue por algo más. ¡Oh, sí! ¡Una zanahoria para la nariz del muñeco! ¡Qué muñeco de nieve fantástico! Pero miren, Buster piensa que falta algo. ¡Esa sí que fue una fuerte ráfaga de viento! ¡Miren! ¡Ha llevado un sombrero de copa hacia Buster y Robin! ¡Eso es lo que faltaba! ¡Bien hecho, Buster! Robin está de acuerdo. ¡Oh, wow! ¡El muñeco de nieve ha cobrado vida! ¡Buster está tan emocionado! Ahora Buster puede jugar con sus amigos Robin, el petirrojo y el muñeco de nieve. ¡Feliz! ¡Vamos juntos hoy a pasear! ¡A nuestro amigo Tony hay que saludar! ¡Qué divertido es ir acompañado con tu mejor amigo a tu lado! ¡Cuidado, Buster! ¡Sí! ¡Vamos juntos hoy! ¡Ah! ¡Ah! A la carretera vamos hoy Somos un equipo, tú y yo los dos No hay nada que no podamos lograr Cuando trabajamos a la par Con muchas gacas sobre el asfalto Y también una en ese árbol alto Cómo devolver las cajas a su lugar Buster y Scout la pueden solucionar A la carretera vamos hoy Somos un equipo, tú y yo los dos No hay nada que no podamos lograr Cuando trabajamos a la par Hola Buster Está paseando con Scout Miren, ahí está Tony, el camión de reparto Parece que Scout y Buster van a seguir a Tony Para ver hacia dónde se dirige hoy ¿Juntos se divierten tanto? Scout es tan graciosa Buster no está prestando atención a la carretera ¡Cuidado Buster! Uf, eso estuvo cerca Presta atención Buster Casi chocas contra Tony Oh, miren, hay un bache en la carretera Y Tony pasará directo por encima ¡Oh, no! El bache ha abierto las puertas del camión ¡Cuidado, Buster y Scout! Parece que algunas de esas cajas podrían soltarse Las cajas han comenzado a caer sobre la carretera Creo que Tony ni siquiera lo ha notado Y otra caja se tambalea ¡Oh, wow! Bien pensado, Buster Gran atrapada Aquí viene una más ¡Bien hecho, Scout! ¡Gran trabajo! ¡Oh, no! ¡Ten cuidado, Scout! Scout perdió el control Y patinó fuera del camino Ahora su caja está en ese árbol ¡Oh, mira! Tony tendrá que detenerse en la luz roja Eso les dará algo de tiempo ¡Rápido, Buster! Hay que regresar las cajas pronto ¡Qué inteligente, Buster! Ahora solo hay que resolver Cómo cargar las cajas de vuelta a su lugar Parece que Scout tiene una idea ¡Gran trabajo, Scout! Puedes usar esa tabla de madera como una rampa ¡Muy bien! ¡Un lugar perfecto para descargar las cajas! ¡Qué gran trabajo en equipo! Ahora puedes cerrar las puertas, Buster Justo a tiempo para la luz verde ¡Allí va, Tony! Supongo que nunca sabrá lo cerca que estuvo de perder todas sus cajas ¡Bien hecho, Buster! ¡Bien hecho, Scout! Buster hoy salió a pasear Se divierte sin parar Pero hay nubes negras encima Una gran tormenta se aproxima Tiene mucho gusto sudo Buster conduce a un lugar seguro Buster fue muy apresurado Y con Scout no tuvo cuidado Luego ya se atoró En el barro se atascó Buster va, lo logró En la tormenta él escapó Buster llegó a la cochera Pero Scout sigue allá afuera Sola no se puede liberar ¡Sé valiente, Buster, y ve a ayudar! Pobre Scout En el lodo Solo con ayuda saldrá del todo Rayos brillantes Truenos salvajes Buster junta todo su coraje Respira hondo y allí sale listo Ya para el rescate Aska quiere ayudar Y con un empujón la logra soltar Un trueno vuelve a sonar A la cochera deben regresar Y ya no tienen más temor Con amigos todo es mucho mejor La tormenta sigue todavía Pero es divertida en buena compañía Miren, es Buster el autobús Sí que se ve contento Pero, oh no Ha comenzado a llover Con rayos y truenos que dan miedo ¡Ay no! ¡Es una tormenta eléctrica! ¡Ten cuidado con Scout, Buster! Vaya, Buster está tan asustado De la tormenta eléctrica Que dejó a Scout sola bajo la lluvia Que ahora sus ruedas están atascadas En un charco Hay muchísimos rayos ahora Buster está sano y salvo en el baraje ¿Pero cómo está Scout? Buster ha visto Scout Realmente está atascada en ese charco ¿Podrá Buster juntar el valor para ir a ayudarla? Scout está haciendo mucha fuerza Pobre Buster ¿Está tan asustado de los rayos y truenos? ¡Pero tú puedes hacerlo, Buster! ¡Wow! ¡El rayo es tan brillante y aterrador! ¡Sí! ¡Vamos, Buster! Ahora está decidido a ayudar a Scout Solo hace falta un empujoncito ¡Sí! ¡Scout está libre! ¡Miren qué feliz está! ¡Bien hecho, Buster! Los truenos aún son muy fuertes ¡Pero miren! ¡Buster ha superado su temor! Buster y Scout van contentos al garaje para refugiarse de la lluvia ¡Ese trueno los hizo saltar a ambos! ¡Adiós, Buster! ¡Oh, miren todos! ¡Es Buster, el autobús! ¡Está jugando charcos de barro! ¿En qué problema se meterá hoy? ¿En qué problema se meterá hoy? ¿En qué problema se meterá hoy? ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Buster! ¡Ay, Buster! ¡Menos mal que Terry, el tractor, estaba allí para ayudarlo! ¡Adiós, Terry! ¡Adiós, Buster! Buster está todo ensuciado, cubierto de lodo y de barro ¡Qué divertido fue chapotear, saltar sobre los chastros sin parar! Para Buster es genial, este día especial Cubierto de lodo, es feliz de este modo Pero el autobús de la ciudad, esto no le agrada en verdad Buster mira el cristal, puedes verte reflejado Ves toda esa suciedad, necesitas rápido un lavado Si es momento de hacer el intento, sigues el letrero al lavadero Al autolavado, Buster va pronto limpio y brillante estará Pero este lugar da mucho miedo y Buster está asustado Vamos, Buster, respira hondo Solo debes estar preparado Para un lindo lavado y también un tregado Te verás reluciente, estarás muy bien aseado Vamos, Buster, lo puedes hacer No hay nada que temer Buster quiere dar marcha atrás Pero allí hay alguien más La bocina lo hace saltar Autobús, no puedes esperar Es muy impaciente, pero Buster siente que puede lograr Esta vez entrar Conduce hacia el autolavado Pronto lo habrás logrado Buster le da una mirada y se acerca a la entrada Buster no hay que tener temor Verás que un baño es lo mejor Mira este autobús amarillo Todos admiran su brillo Con limpias ruedas y para brisas Buster tiene una gran sonrisa Bien hecho, Buster Buster, despiértate Hay nieve por doquier Conduce afuera para Trenca nieve Es un paisaje especial Allí está listo ya para decorar Alto y brillante el árbol de navidad Está aquí, es verdad Lo vamos a llevar A casa con Buster para luego celebrar Todo está nevado El árbol remolcado Pero es muy pesado Pero es muy pesado Así que Buster, ten cuidado ¡Oh no! El árbol se ha tocado Y rueda sin parar Va hacia el poblado Hay que atraparlo ya Alcanza el árbol Alcanza el árbol Que sobre la nieve Rueda Quiero hacer vueltas Y las luces se enredan Antes si va por el suelo A grandes saltos Buster corre sobre el hielo Y mira a lo alto El arbol tropieza Es una caída fuerte Pero está en una pieza Mira qué buena suerte Qué bello y brillante Es el árbol en verdad Luce como un diamante En esta navidad Hora de correr Preparados, listos ya Preparados, listos ya Preparados, listos ya Preparados, listos ya Hora de correr Preparados, listos ya La carrera hay que ganar Allí van Buster A la delantera A la delantera A la delantera Hora de correr Hora de correr Preparados, listos ya Preparados, listos ya Preparados, listos ya Preparados, listos ya Hora de correr Preparados, listos ya La carrera hay que ganar Ahora Buster toma una siesta Toma una siesta, toma una siesta ¡Oh! 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 lo logró y ahora es el ganador hora de correr preparados listos ya preparados listos ya preparados listos ya hora de correr preparados listos ya la carrera y que ganas hoy Buster y Scout salieron a jugar al lago congelado en este día invernal para Scout patinar es lo mejor no pudo esperar a encender fuerte el motor Buster también lo quiso intentar pero se resbaló y dio marcha atrás Buster no te debes preocupar patina conmigo lo vas a disfrutar al principio Buster no podía patinar pero en poco tiempo lo pudo lograr y con su mejor amiga a su lado se divirtió mucho sobre el lago congelado Buster y Scout fueron giros sin parar que divertido es bien alto saltar pero cuando Buster al suelo cayó la capa de hielo se quebró muñeco de nieve los puedes escuchar estamos en problemas nos puedes ayudar muy bien hecho el muñeco un héroe gracias por tu ayuda hasta la próxima vez ¡Hola a todos! ¡Hola Buster! ¡Oh no! jugar tanto en los charcos de barro te ha ensuciado mucho Buster parece que Buster le hace falta un baño pero no sé si él piensa igual aquí viene el autobús de la ciudad a él no le agrada mucho que Buster esté tan sucio parece que Buster finalmente notó que está muy desarreglado así es Buster estás cubierto de barro ¿ese es el letrero de un auto lavado? ¡Gran idea Buster! allí va el auto lavado para limpiarse bien ¡Oh pobre Buster! le asusta mucho entrar si que da miedo no es así ¡Vamos Buster! ¡Puedes hacerlo! ¡Tienes que limpiarte! ¡Oh! ¡Estás muy sucio! ¡Va a intentarlo! ¡Buster está siendo muy valiente! uno, dos, tres ¡Oh no! ¡Estuviste tan cerca Buster! aquí viene el autobús de la ciudad de nuevo suena muy impaciente Buster, respira hondo ¿puedes hacerlo? pero los sonidos dan tanto miedo ¡Vamos Buster! ¡Puedes hacerlo! ¡Ya casi estás ahí! ¿Preparado? ¡Listo! ¡Fuera! ¡Buster! ¡Lo estás logrando! ¡Hace cosquillas! ¡No es tan malo! ¿No es así? ¡Y aquí viene! ¡Muy bien! ¡No estuvo nada mal Buster! ¡Estás todo brillante y limpio! ¡Te ves bien! ¡El auto lavado no daba tanto miedo después de todo! ¡Hola Buster! ¡Oh! ¡Te ves algo cansado! Buster se quedó dormido ¿Y qué tiene allí? ¿Pigotes? ¿Una pequeña nariz? ¡Y orejas! ¡Es Buster el conejo de Pascua! ¡Se ve muy bien! Creo que le gusta su nueva cola de conejo Me pregunto a dónde va ¿Qué es esto? ¡Es una madriguera dentro de la colina! ¿A dónde llevará? Aquí sale Buster por el otro lado ¡Oh! ¡Miren! Terry el tractor está tomando una siesta ¡Wow! Buster el conejo le ha dado a Terry un colorido huevo de Pascua Aquí va a repartir más alegría de Pascua Me pregunto a dónde conduce esta madriguera ¡Mira ese árbol Buster! Robin está profundamente dormido Hora de dejar otro huevo de Pascua para sorprender a Robin cuando despierte ¡Y allí va hacia otra madriguera! ¿Y quién está allí? ¡Es Jessie Cheep! ¡Oh! ¡Está durmiendo! Buster el conejo de Pascua le dejó otro huevo para cuando despierte ¡Qué ocupado está Buster el conejo de Pascua! Alguien tiene que repartir todos esos huevos Me pregunto a quién más le dará un huevo ¡Es Digger excavadora! ¡En silencio Buster! Trata de no despertarlo ¡Hay un huevo en la pala de Digger! ¡Gran idea Buster de Pascua! ¡Vaya! Creo que Buster el conejo de Pascua se siente algo cansado ¡Despierta Buster! ¡Oh! ¡Buster el conejo de Pascua fue un sueño! ¡Qué pena que los huevos no fueran reales! Pero, ¿qué es esto? ¡Es un huevo de Pascua! ¡Wow! ¡El verdadero conejo de Pascua le dejó un huevo a Buster! ¡Qué autobús afortunado! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!